El Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la Junta de Andalucía hacen balance del primer salón del estudiante y de las jornadas de empleo que se han desarrollado a lo largo de dos jornadas en el Polideportivo Municipal. Destaca la buena acogida del evento en cuanto a participación con más de una treintena de empresas, entidades e instituciones, así como de visitantes interesados en orientación laboral y curricular. Durante las próximas semanas continuarán las labores de Balbeo para retirar el barro de la Calima en distintas zonas del municipio, tanto en Alaurín como en Villafranco. Así lo ha anunciado la Concejalía de Medio Ambiente. El Polideportivo Municipal acoge este fin de semana el tercer campeonato Málaga B de Ajedrez, que organiza la Federación Andaluza con la participación del Club Oldubuay de Alaurín el Grande y que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Deportes. El fraile franciscano Rubén Moreno pregonará este sábado en el Teatro Municipal la Semana Santa de la Cofradía de la Santa Veracruz. Lo hará dos años después de que se cancelara su pregón de 2020 por la pandemia. Y el magazín Buenos Días por la Mañana de Alaurín Radio estrena este viernes sección semanal con la participación de alumnado de bachillerato del Instituto Antonio Gala. Llevará por nombre alto y claro la voz de los jóvenes. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy termina en marzo y también finalizan los eventos para la dinamización del empleo y la formación organizados por el Ayuntamiento en el Polideportivo Municipal. Por un lado el primer salón del estudiante que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía. Y por otro las jornadas de empleo que se embarcan en el POEFE de Alaurín el Grande. Unas citas que de manera simultánea han acogido a estudiantes y desempleados para ofrecerles oportunidades e información en estos sentidos. En su último día han recibido la visita de la delegada de la Consejería de Educación, Mercedes García Paine. Finaliza el primer salón del estudiante y las dos jornadas de empleo y formación que se han desarrollado durante este miércoles y jueves en el Polideportivo Municipal. Son eventos simultáneos organizados por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Y hoy volvemos por segundo día consecutivo a esta primera edición de las jornadas del salón del estudiante y también a estas jornadas formativas y de empleo que están teniendo lugar en las instalaciones deportivas municipales de Alaurín el Grande. Más de mil estudiantes están pasando por estos stands de secundaria, bachillerato, ciclos formativos y preuniversitarios. También algunos demandantes de empleo buscando orientación e información de cara a su próximo futuro profesional y formativo. Destaca la buena acogida del evento en cuanto a participación, con más de una treintena de empresas, entidades e instituciones, así como de visitantes interesados en orientación laboral y curricular. A las que queremos agradecer desde el Ayuntamiento el que hayan respondido a esta invitación que les hacíamos para este proyecto, que era un proyecto piloto, pero que vemos que va a tener tintes de una segunda, una tercera, una cuarta edición y que puede ser una referencia en el Valle del Guadalhorce. Y al que próximamente, en próximas ediciones, pues también queremos que alumnos de otros pueblos de alrededor, pues también puedan beneficiarse de este programa, de estos ciclos, de este encuentro. La Junta de Andalucía apoya el Salón del Estudiante a partir del reconocimiento realizado en 2021 al Ayuntamiento de Alaurín el Grande, al que otorgó el distintivo Educaciudad. La delegada de Educación en Málaga ha visitado hoy el recinto. Lo primero es que me ha parecido una iniciativa brillante y quiero felicitar, lo digo de corazón, a la alcaldesa y a todo su equipo por haber tomado esta iniciativa y hacer este primer salón, porque creemos que es fundamental. Desde la consejería hay una apuesta en firme por la formación profesional, por el emprendimiento, por hacer ver a nuestros jóvenes dónde pueden enfocar ellos su futuro y esto es una de las iniciativas, digamos, más brillantes que he podido ver. Así que yo creo que eso es fundamental, es importante que nuestros jóvenes puedan conocer todas estas oportunidades que les brinda el sistema educativo para saber dónde ellos pueden encajar mejor profesionalmente. Además, organismos públicos como el Servicio Andaluz de Empleo o el programa POEFE han estado informando a los jóvenes interesados. Pues lo que quieren saber es eso, qué tipo de formación tenemos y tenemos una página web que se llama Oficina Virtual de Formación para el Empleo y ahí se publican diariamente todos los cursos que a nivel de Andalucía se ofrece para la formación para el empleo y siempre son gratuitos. Eso es importante que todos los usuarios y todos los ciudadanos lo sepan, que esos cursos son gratuitos. Todo el que se acerca aquí le hablamos sobre los itinerarios que tenemos en marcha y que tenemos pendiente también de poner en marcha. Son itinerarios con certificados de profesionalidad de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Les explicamos los requisitos que deben de tener para poder acceder a cada uno de los certificados. En las carpas tenemos cuatro en el exterior al pabellón, en la zona del polideportivo. Hay cuatro paradas y en cada una de las paradas se están dando charlas, todas relacionadas con la formación y la búsqueda de empleo. Esas charlas están siendo dirigidas únicamente al alumnado de los ciclos formativos. También una representación del área de juventud, como no podía ser de otra manera, ha estado informando de todos los servicios que se ofrecen desde el ayuntamiento. Bueno, pues en el estado lo que tenemos es todos los servicios que se prestan desde el área de juventud para los jóvenes de Alaurí en el Grande. Tanto las cosas que se hacen eventualmente, por ejemplo, como un taller, un concierto, como las cosas que se hacen fijas. Por ejemplo, el carnet joven, la tarjeta de transporte del autobús para los jóvenes. Y entidades formativas, tanto públicas como privadas, de ciclos formativos o de formación universitaria, también han valorado esta iniciativa. La verdad que la sensación ha sido bastante buena, ya que los alumnos han sido muy receptivos y han recibido muchísima información. Pues yo le daría un 10. Es acertada 100%, porque ya le digo, en épocas atrás lo que faltaba es esa información que no nos dieron en su día. Y esto está genial, la verdad. Merece muchísimo la pena y es un placer haber participado con vosotros. Estamos viendo que su interés principal es saber notas de corte, qué carreras se estudian en la Universidad de Málaga, cuáles no, qué tipo de bachillerato tendrían que hacer para acceder a un determinado grado. Entonces, que esto se haga, traído o promovido por sus profesores, por su instituto, que vengan aquí y se puedan informar de todas las posibilidades que tienen, pues es que es súper importante antes de tomar decisiones e informarse de todo. Pues ya lo ven, una oportunidad única, la que han tenido los miles de estudiantes y demandantes de empleo que han pasado durante estos dos días por las instalaciones deportivas, donde han podido recibir información y orientación de todo tipo para encauzar su futuro profesional. Cambiamos de asunto las labores de limpieza y baldeo para retirar el barro acumulado a consecuencia de las lluvias durante la calima, continúan en distintos puntos del término municipal. Esta semana se ha actuado en Villafranco. Continúan las labores de baldeo tras la calima y lluvia de barro, coordinadas desde la Concejalía de Medio Ambiente en distintas zonas del término municipal. Se prolongarán a lo largo de las próximas semanas. Ayer se actuó en Villafranco del Guadalhorce. Pues desde el Ayuntamiento de Alorín en el Grande, se ha puesto en marcha la pedanía de Villafranco, el plan de limpieza y baldeo después de las lluvias caídas con la calima que nos ha visitado en estas semanas anteriores. Este plan de baldeo consiste en lo que es el baldeo con agua de todo acerado y de todas las zonas de tránsito público en la pedanía de Villafranco. Y bueno, estos trabajos van a durar aproximadamente dos a tres semanas. Tras tres jornadas de esta precipitación con barro procedente del desierto del Sáhara, en buena parte del territorio peninsular, pero especialmente en el sur y en el sureste, las labores de limpieza se refuerzan, tanto entre los particulares como por parte de las administraciones. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para que vuelva la normalidad a nuestro municipio y a la pedanía de Villafranco, baldeando y limpiando todas nuestras calles para que todo quede en perfectas condiciones para el tránsito público. Las labores, por tanto, van a continuar en los distintos barrios a lo largo de los próximos días, mientras la situación meteorológica así lo permita. A Laurín el Grande acogerá este fin de semana el tercer campeonato Málaga B de Ajedrez. El sábado y el domingo el Polideportivo Municipal dará cabida a más de 100 jugadores venidos de toda la provincia de Málaga, que mostrarán sus habilidades ante el tablero. Importante evento deportivo el que se va a celebrar este fin de semana en la localidad. Ayer por la tarde la delegación malagueña de Ajedrez, el Ayuntamiento de Laurín el Grande y el club de la localidad Old Way presentaron el tercer campeonato Málaga B de Ajedrez en el Polideportivo Municipal y que acogerá a 120 jugadores. Cuenta con participantes de toda la provincia de Málaga y esperamos que tenga una gran aceptación. De hecho, ya casi las inscripciones están cubiertas, hay más de 120 participantes y esperemos que disfruten de las instalaciones y los otros del buen hacer del ajedrez. El club de Ajedrez está restringido para jugadores de un ranking de 1.800 hacia abajo. Esto hace que, por ejemplo, que jugadores del club de ajedrez a Laurín en el Dubái, y hay algunos que no pueden jugar porque tienen un poco más de ranking, pero muchos de ellos pueden participar en este campeonato. Es una oportunidad excelente para medir la fuerza con otros jugadores de nivel parecido. De hecho, yo creo que desde el punto de vista del club de ajedrez a Laurín, además de una posibilidad de participar importante, también tenemos jugadores con muchas opciones de conseguir un buen puesto. Buenas perspectivas, por lo tanto, en este campeonato para los alaurinos, que se desarrollará tanto sábado como domingo. En referencia al ritmo de juego, este año será de 60 minutos más 30 segundos a 7 rondas. Se jugarán 4 partidas el sábado, empezamos la primera ronda a las 9 de la mañana y el domingo tendremos 3 partidas, la primera ronda también será a las 9 de la mañana y la última de por la tarde del domingo la tenemos a las 4 y media. Y a partir de ahí se jugará la última ronda y después será la entrega de premios, la ceremonia final donde se entregarán los premios a los ganadores. Con respecto a estos premios, desde la delegación se informaba. En referencia a los premios, se entregarán 3 trofeos para la general, además de una beca para el campeonato de Andalucía B y dos medias becas para el segundo y tercer clasificado, además de los trofeos respectivos. Habrá un premio especial para la primera femenina, con su correspondiente beca para dicho campeonato de Andalucía B. Se trata de un evento de gran relevancia para la localidad a todos los niveles. La repercusión de este torneo a nivel local es muy importante porque al venir muchos jugadores, también muchos de ellos vienen con familia y al celebrarse, como hemos dicho, sábado y domingo, el torneo termina el sábado tarde-noche, lo cual supone que muchos de los jugadores pernortes aquí en Alaurín, tenemos jugadores que vienen de Estepona, jugadores que vienen de Arriate, que vienen de Nerja, que vienen de la provincia, pero un poquito lejos y entonces se quedarán aquí. Eso repercute positivamente en Alaurín porque estas personas tienen que comer, tienen que cenar, tienen que quedarse aquí y al final, quiera que no, son personas que están haciendo posible que los negocios de aquí de Alaurín se beneficien de su presencia. Una cita que se realiza gracias a la colaboración de Federación, Ayuntamiento, Club y, como no, jugadores. Agradecer al Club de Ajedrez Uruguay la gran labor que hace por el ajedrez y también a la Federación Andaluza de Ajedrez por contar con nosotros y con nuestras instalaciones para llevar a cabo este campeonato. Desde la Federación, además, se tuvo palabras de recuerdo para el que fuera presidente del Club de Ajedrez del Burro Blanco de la localidad, Antonio García Cortés, que falleció el pasado mes de enero, y también para su familia. Y también este fin de semana es el segundo de Tapeando en Cuaresma y, por tanto, la última oportunidad de recorrer la ruta gastronómica que se ha planteado desde la Concejalía de Turismo para degustar las propuestas presentadas por los bares y restaurantes de Alaurín el Grande, ambientada en los sabores de estas fechas. Desde este viernes y hasta el domingo continúa la ruta de la tapa de Alaurín el Grande, Tapeando en Cuaresma. Los alaurinos y visitantes que aún no la hayan comenzado, este fin de semana tienen la oportunidad de degustar las diferentes propuestas que para esta ocasión han preparado los bares y restaurantes de la localidad. Y además, los cócteles, una novedad con la que algunos locales del Camino de Málaga también se suman. Este año, para adaptar esta iniciativa a los nuevos tiempos y hacerla aún más accesible, se pone a disposición de los vecinos la aplicación Fedelab, con la que pueden votar sus tapas favoritas y así optar a distintos premios. Una aplicación que durante este fin de semana ya ha sido usada por los vecinos, que han realizado sus primeras votaciones, como muestra el propio ranking. El pasado fin de semana el jurado comenzó su recorrido por los establecimientos participantes, que también optan a premios. No solo se elige la tapa favorita del jurado profesional, sino también la tapa más popular, que será la que resulte más votada en la aplicación. Un total de 19 establecimientos forman parte este año de esta particular ruta de la tapa, en la que es su séptima edición. La tapa, con la bebida incluida, tiene un precio de 3 euros, mientras que el cóctel es de 5. Tapeando en Cuaresma es una iniciativa del Ayuntamiento de Alaurín el Grande junto a Fedelorce, con la que colabora la marca de Diputación Sabor a Málaga. Ya lo saben, este fin de semana tienen la última oportunidad de disfrutar de estas delicias en miniatura. Y siguiendo con la Cuaresma, la cofradía de la Santa Veracruz celebra este sábado su pregón de Semana Santa. El encargado de pronunciarlo será el padre Francisco Rubén Moreno, después de que en los dos años anteriores no pudiera hacerlo por la pandemia. El acto comenzará a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal. El Teatro Municipal acoge este sábado, a partir de las 7 de la tarde, el pregón de la Semana Santa de la Cofradía de la Santa Veracruz. Es un acto muy consolidado en la Cofradía, viene celebrándose desde los años 80, y es un acto que además tiene mucha solera, que viene a ser, por así decirlo, el pistoletazo de salida de la Semana Santa y que los hermanos siempre esperan esta fecha con mucha ilusión y con muchas ganas. El encargado de pregonarla será el pater del Colegio de Guardias Jóvenes, el fraile franciscano Rubén Moreno Camuñas, quien tenía la tarea encomendada en 2020, cuando la pandemia obligó a la cancelación del acto. Ha tenido que cambiar el pregón porque han pasado dos años y el texto ha debido modificarlo, pero sobre todo es eso que tú dices, es la gana que tiene ya de poder transmitir su mensaje a todo el pueblo de Lorín el Grande. Las entradas se pueden adquirir en Tonimar, en Calle La Cruz y en Maribel Macías, en Calle Convento, con un donativo de siete euros. La cofradía está viviendo la preparación para la Semana Santa con una serie de actos como el triduo que desde el martes tiene lugar en el convento y que concluye hoy con la oración de cuaresma. Todo es muy especial este año porque es el año de volver, de volver a unirnos, de volver a encontrarnos en nuestra casa, en la ermita del convento. La cuaresma en realidad no es una época que sea tampoco de tanta positividad, por así decirlo, porque es una época que también es de reflexión interior, de penitencia, pero hay un contraste de emociones, por lo que te digo, de las ganas que teníamos de volver a sentir, a vivir la cofradía. Invitamos a todos los hermanos y al pueblo de Lorín el Grande en general a que compartan con nosotros estos actos y estos cultos que con tanta ilusión preparamos. Después del triduo, el siguiente acto será la Eucaristía del Domingo de Pasión, este domingo al mediodía en la ermita. Y por otro lado, le recordamos ahora los próximos actos y actividades que con motivo de la cuaresma se van a llevar a cabo por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno para los próximos días. Tomen nota. Tras el último Jueves de Caridad con recogida de alimentos en San Sebastián, mañana viernes de 5 a 9, en la primera planta de la Casa Hermandad, los vecinos que lo deseen podrán participar en la campaña solidaria de donación de sangre que organiza la hermandad junto con el Centro de Transfusión de Málaga. A las seis y media se procederá al rezo del Santo Rosario en la ermita de San Sebastián. Ya a las ocho de la tarde darán inicio los actos del quinto viernes de Jesús, presentado por Inmaculada Farfán, vicepresidenta de Relaciones Eclesiásticas. La cita comenzará con una conferencia sobre la Reliquia de Monte Calvario, impartida por Fray José Antonio Naranjo Oliva, guardián de la Iglesia de Santiago, convento de San Francisco de Vélez Málaga. A continuación tendrá lugar la veneración de las Reliquias Lignum Crucis y Monte Calvario y para finalizar una sección de la banda de música, ofrecerá un concierto de música de capilla. Ya el sábado tendrá lugar la primera torrijada nazarena en el patio de la antigua Casa de Correos, a partir de las seis y media, para todos aquellos vecinos que quieran asistir. Las personas interesadas podrán adquirir su tique a un precio de tres euros en Piscina Salaurín. Y el programa Buenos Días por la mañana de la emisora de Radio Municipal contará a partir de este viernes con una nueva e interesante sección. Alto y claro, la voz de los jóvenes. Un espacio en colaboración con el Instituto Antonio Gala, en el que el alumnado hablará y debatirá sobre temas de interés para su grupo de edad. A partir de mañana viernes, el magazine matinal de Alaurín Radio, Buenos Días por la Mañana, contará con una nueva sección semanal, Alto y claro, la voz de los jóvenes. Un espacio que se hará en colaboración con alumnos y alumnas de segundo de bachillerato del Instituto Antonio Gala, coordinado por su profesora de Lengua y Literatura. Pues surgió porque viendo la cercanía que teníamos la radio del Instituto y que podía ser una gran herramienta para ello, pues decidí contactar con vosotros. La verdad que súper rápido y súper bien me atendiste y aquí estamos. Una actividad con numerosos beneficios tanto para el programa de radio que incorpora nuevas ideas y sangre joven cumpliendo a su vez con la labor social de este medio de comunicación de servir de herramienta y altavoz para los ciudadanos y beneficio también para los jóvenes participantes. Esta actividad tiene muchos beneficios para los alumnos y la alumna, comunicativos, evidente, pero también sociales y personales porque les puede ayudar a desarrollarse, a desarrollar su espíritu crítico, su manera de pensar, su manera de comunicarse, de expresarse y también sociales porque están de alguna manera exponiéndose, exponiendo su voz y exponiendo su opinión al resto. Por su parte, los alumnos y alumnas que ya han pasado por la experiencia de acompañarnos en la radio se muestran ilusionados con esta oportunidad. Bueno, esta iniciativa cuando María Ángeles nos la propuso pues nos pareció bastante bien porque es una manera de mostrarle a los adultos y en general a todo el mundo la visión que tenemos los jóvenes de temas muy importantes y sobre todo muy actuales. Era una iniciativa curiosa y que la clase consideraba que podía ayudar a otros jóvenes como nosotros o incluso a nosotros nos podía ayudar a expresarnos y hablar sobre temas que normalmente no tratábamos o que no llegaban a más personas o personas importantes que a nosotros nos gustaría que llegara. Pues a mí me pareció una muy buena iniciativa ya que es cierto que los jóvenes necesitamos esta herramienta para que nos escuchen y me parece excelente la verdad. La sección se emitirá como decimos los viernes y en ella a modo de tertulia los jóvenes tratarán diferentes temas de su interés. Redes sociales feminismo las adicciones que tienen los jóvenes cada vez mayores y a edades más tempranas y en general pues esos son temas actuales que nos interesan a los jóvenes. Hemos hablado temas tanto de actualidad como de deporte porque a nosotros nos gusta bastante el fútbol en general y nos gustaría hacer un programa así de fútbol y tal de la liga y esa historia. La adicción es la tristeza o la depresión que tienen muchas personas o del estrés que supone la escuela y el instituto a día de hoy o las preocupaciones de nuestra generación por el futuro. Ya lo saben los viernes en el programa Buenos Días por la Mañana de Alaurín Radio que se emite entre las diez y media y las once y media de la mañana sonará alto y claro la voz de los jóvenes de Alaurín el Grande. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Jornada de cielos prácticamente despejados con escasa nubosidad de la prevista para este viernes en Alaurín el Grande. La máxima mediodía será de 18 grados. Al amanecer el termómetro marcará 10 y al anochecer 14. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo como siempre les enseñamos fotos que ustedes van haciéndonos llegar con mensajes de WhatsApp al teléfono que ven en pantalla 678-59-79-94 Las que hemos elegido para hoy son las siguientes. Gracias por ver el video. Y ahora repasamos los principales asuntos que nos ha dejado la actualidad del día. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la Junta de Andalucía hacen balance del primer salón del estudiante y de las jornadas de empleo que se han desarrollado a lo largo de dos jornadas en el Polideportivo Municipal. Destaca la buena acogida del evento en cuanto a participación con más de una treintena de empresas, entidades e instituciones así como de visitantes interesados en orientación laboral y curricular. Durante las próximas semanas continuarán las labores de Balveo para retirar el barro de la Calima en distintas zonas del municipio tanto en Alaurín como en Villafranco. Así lo ha anunciado la Concejalía de Medio Ambiente. El Polideportivo Municipal acoge este fin de semana el tercer campeonato Málaga B de Ajedrez que organiza la Federación Andaluza con la participación del Club Oldubuay de Alaurín el Grande y que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Deportes. El fraile franciscano Rubén Moreno pregonará este sábado en el Teatro Municipal la Semana Santa de la Cofradía de la Santa Veracruz. Lo hará dos años después de que se cancelara su pregón de 2020 por la pandemia. Y el magazín Buenos Días por la Mañana de Alaurín Radio estrena este viernes sección semanal con la participación de alumnado de bachillerato del Instituto Antonio Gala. Llevará por nombre Alto y Claro la voz de los jóvenes. Todas estas y más noticias ya las tienen disponibles como siempre en la web, las redes sociales y la aplicación móvil Mañana Más. A la misma hora en una nueva entrega de Noticias ATV. Ahora les dejamos con imágenes del salón del estudiante y de las jornadas de empleo que se han clausurado hoy en el Polideportivo Municipal. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!